Estoy acá, miren los medallos, observe, empezamos la carrera de los medallos, acá filmando la mojera de laña full y empiezan los medallos, vamos, observe la locura que tengo Ya pasamos el bosque Ahora estamos viendo los medallos Chapa, chapa, muy bien, muy bien, muy bien Y esa cabeza se asusta, ni siquiera ¡Apum! Hay que andar por la vida, así, eh Totalmente Y bueno, la computadora me dice, me hace esto Mucha informática ¡Apum! ¡Apum! ¡Apum!